El punto fuerte de España, que está tercera en el ranking, es la conectividad, el 4G, el 5G en acceso a redes, pero sabiendo, si ya nos ponemos a indagar un poquito, que hay una gran brecha entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Aún así, comparativamente, mucho mejor que en otros países de Europa.